¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no estaban en la foto de 9 de julio? Mirá, estuve con Alberto Fernández, de la Nación, pidió disculpas por la omisión, incluso lo hizo público, tuvo una actitud que yo valoro mucho, y simplemente lo remitió a un problema la gente que armó el acto, y le creo porque no tengo por qué no hacerlo, y además, porque me consta que a veces uno no está en todos los detalles y se cometen errores, así que creo que bueno, para mí, la actitud que ha tenido una vez que hizo público de hacerse cargo de esa omisión, creo que bueno, tiene un valor muy grande. No muchas veces se encuentra uno con gente en un cargo tan importante con esa capacidad de, bueno, de tener públicamente una actitud que de alguna manera significa reconocer que hubo una omisión. ¿Ugo, la CTA le da miedo a mucha gente? Digo, porque los empresarios se juntan con la CGT y a ninguno se le ocurre llamar a la CTA, tampoco lo entiendo. ¿Me lo explicas? Yo no creo, desde ya que no creo que es una cuestión de miedo, sino de que caminamos por veredas opuestas, por lo menos con un sector de la empresaría. Yo soy secretario general de una central de trabajadores que cree que la Argentina necesita un proyecto que vuelva a poner en marcha la producción nacional, la ciencia, la tecnología, la investigación, la educación pública, que fortalezca eso que nos hizo ser un país con cinco premios Nobel, como no tiene ningún país de América Latina, ni siquiera España. Todo eso que nos potencia como país y que tiene que ver con la historia del peronismo, me pone en la vereda del frente de estos empresarios que han defendido siempre el neoliberalismo ultranza, las políticas duras de ajuste, que apostaron durante años a sostenerlo a Mauricio Macri, que lo alabaron, lo aplaudieron de pie, que fueron casi quienes se manejaban detrás del poder del macrismo, y con ellos no tenemos nada que hablar, entonces ellos van por una vereda y nosotros por la otra, y si algún día nos tenemos que cruzar, seguramente que no va a ser para abrazar. Perfecto, Hugo, querido. Por un lado la CTA, por el otro lado los empresarios. ¿Dónde van a CTA? ¿En qué verían estos? Esos empresarios, ¿no? Yo quiero poder construir una articulación con los empresarios pymes, con el cooperativismo, con los productores rurales, y todos los que estén en ese proyecto nacional, que tanta falta hace y estamos trabajando para ello. Bueno, preguntarte, por un lado estos empresarios, por el otro lado la CTA, ¿en qué vería está la CGT? Vos sabés que dentro de la CGT hay distintos sectores. Hay algunos que deben pensar que sacarse una foto con esos empresarios es estar adentro del combo virtuoso, la cajita de la felicidad. Y la verdad que eso los pone cada vez más lejos los trabajadores. Y hay mucha gente en la CGT que piensa de otra manera, incluso que, qué sé yo, yo sé que Gerardo Martínez se tiene que juntar con Paolo Roca o con Techín o con los CEOs que manden Paolo Roca, porque, bueno, es el dueño, ¿no?, de una parte de la obra pública y la UOCRA tiene a los trabajadores de la Constitución. Eso no lo pongo en discusión. Pero de ahí a pensar que de esa alianza se pueda sacar algo a favor de un proyecto nacional, de un proyecto de reactivación de la economía, de recuperación de salario, la verdad que no la veo. Yo tampoco. Bueno, ahora te pregunto como diputado, si me permitís. Yo presumo que los dos salen por lo que me has contado vos mismo, por lo menos en cuanto al aporte de las grandes fortunas por única vez. Yo creo que esto, como vos me contaste la última vez, esto sale. No sé cuándo bien, pero que sale lo doy por hecho. ¿Cuál se tratará primero? ¿La reforma judicial o el aporte de las grandes fortunas? La verdad que no sé. No sé por qué el tema de la reforma judicial, no estoy en el manejo de esos tiempos. Sé que el tema del impuesto a las grandes fortunas, hoy justo salió publicada en los diarios, los nombres de los 50 más ricos de la Argentina. La Argentina, nuevamente, es absolutamente necesario. Son 3.000, 3.500 millones de dólares, que es mucha plata si se la pone en crédito para las pymes, para obra pública, para generar empleo, y hay que sacarlo sí o sí. Ojalá, ojalá podamos hacerlo antes, porque es dinero que hace falta ya. ¿Tenés un tiempo estimado o no? Y yo pienso que tiene que ser a más tardar en el transcurso de agosto. Pensábamos que iba a ser en julio, pero bueno, tendrá que ser en agosto. La decisión política está tomada, ese dinero hace falta, esa señal es imprescindible para nuestro pueblo, que va a pasar por situaciones difíciles, y para mí, si me lo preguntaban a mí, tiene que ser el punto de partida, para que en la agenda que sigue discutamos una reforma tributaria que vaya a fondo y que termine con esta matriz, en la que por vía del consumo y por vía del impuesto a las ganancias, pagan más los que están abajo que los que están arriba. ¿Los números van hoy, tanto en diputados como en el Senado, según lo que vos calculás? No, estamos muy finitos y vamos a tener que contar con el voto de una parte de los bloques opositores y si como todo parece, todo el bloque de Cambiemos votar en contra, vamos a tener que hacer un trabajo con mucho esfuerzo para tener los votos, se puede lograr. Y espero que en Cambiemos por lo menos le den libertad de conciencia a sus diputados y diputadas, porque sé que hay muchos que si tuvieran la libertad de votar sin tener que cumplir el mandato de los que están arriba pidiéndole que voten para proteger los bienes de los millonarios, sé que muchos votarían con nosotros. Bueno, muchos habría que decirles que tienen conciencia, otros posiblemente tengan razón, ¿no? Yo creo que sí, que lamentablemente tenés los que tienen conciencia y los que tienen una especie de cadenita en el cuello que los ata a los poderosos de este país. ¿En el cuello o en el bolsillo, la cadenita? Y bueno, puede ser, pero vos sabés que yo creo que es peor que eso. Va, no sé qué es peor, pero peor en el sentido de que hay muchos que tienen casi una sumisión que ni siquiera se gatilla con dinero. ¿Vos decís que es patológico? Sí, sí, algo así, como una especie de síndrome de pertenencia a un mundo en el que nunca van a entrar, en el que siempre van a levantar las migajas que se caen de la mesa del banquete, pero se sienten parte de eso, increíblemente. También sé, y me consta, que están otros, que bueno, no les queda otra que ser parte de ese rebaño. Pero por eso creo que si hubiera libertad de conciencia para votar, muchos de los diputados y diputadas, sobre todo los que vienen del radicalismo y tienen cierto apego a las ideas populares de ese partido, votarían a favor. La última, te hago, y si querés me la contestás, si no, no. ¿La CGT debería pensar en un cambio de conducción? No, ese es un tema que lo tienen que resolver dentro de la CGT. Yo creo que tenemos que... Porque, viste, cuando decimos la CGT, la CGT es muy grande y hay muchas expresiones, hay muchísima gente que yo respeto mucho, dirigentes, militantes de la CGT que respeto muchísimo. Y ojalá podamos avanzar en algunas propuestas que muestren al movimiento sindical unido. Esto no quiere decir que no exprese mi punto de vista, mi discrepancia y lo que yo veo cuando lo veo en esa foto que me parece que no le sirve al movimiento obrero. Lo voy a decir yo, no lo vas a decir vos. A fin de la era Macri, estuvieron a punto de fusionarse la CTA y la CGT. Por algo, Shasky y los compañeros olfatearon que no era por ahí y siguen por otro lado. Por algo eso pasó. Con esto cierro y te dejo cerrar como vos quieras. No, yo creo que el objetivo de la unidad, después de lo que vivimos con Mauricio Macri y en un mundo hostil para los trabajadores, tiene que seguir estando planteado como algo a lograr. Después habrá que sortear obstáculos y sobre todo llegar a una unidad que no signifique renunciar ni a lo que uno piensa ni a lo que defendemos. Pero el objetivo de la unidad en sí mismo, yo lo sigo reivindicando como absolutamente necesario. Tipos con tus valores no se unen con cualquiera. Eso lo tengo claro. Y por eso te respeto y te quiero. Porque tipos con determinados valores no se unen a cualquier presión. Tienen que saber con quién y para qué. Y eso es lo que me parece a mí que puede estar faltando. Yo creo que después de haber vivido cuatro años en los que estuvimos en la calle prácticamente no hubo un mes en el que por un motivo u otro no saliéramos y en los que en un momento pareció que nos doblaban el brazo. Hay que revalorizar el tema de la unidad. En el movimiento popular, en el frente de todo, en el movimiento sindical, en los movimientos sociales y los que antepongan mezquindades, sectarismo o intereses personales y me parece que a la larga van a perder. Gracias por el tiempo primero que nada. Gracias por el cariño. Es un placer escucharte. Cerrá como lo quieras. Nada, el abrazo de siempre. Y ya seguimos peleando. Y vamos a seguir discutiendo, ¿eh? Cada vez que vos puedas vamos a seguir conversando porque me hace muy bien a mí y creo que le hace muy bien a la gente escucharte hablar desde otro lugar. Es muy interesante escuchar a Lugo que yo conozco como persona. Más allá del tremendo dirigente que sos, sos mejor tipo que dirigente. Y sos muy buen dirigente. Perdón que te lo digas si te ofendo, ¿eh? No, no. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho. Bueno, un abrazo. Yo también. No, 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 no. Ahora son parte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.